Amigos que tal Pues El motor ya lo terminamos Ahora si de armar Entonces ahorita ya nos disponemos Pues a meterlo verdad Vamos a hacer un video corto De como poner el Motor pues ahora si que en el carro Verdad Ahora si que si ven pues el motor Se agarra ahora si que Lo agarramos por ejemplo de aquí de algún tornillo De los del múltiple de admisión Y el otro igual del otro lado Ya le pusimos aquí Su lamina Verdad Su clutch ya está ahí puesto Entonces aquí En el carro lo único que hicimos Es poner pues un gato en la transmisión Para que no la levante Verdad de este lado quitamos la llanta Pues para que entrara más el gato Porque nos estorbaba ahí esa llanta Entonces pues es un Hyundai Yatos es 2001 creo 2001-2002 Algo así No más bien Creo que es 2001 Entonces tal vez alguien diga Pues yo quiero ver Como es que se monta Verdad Entonces Pues así lo vamos a montar Tal cual está Sin la tapa de punterías Este Si lo ven Así tal cual está Tal cual lo armamos Esta fue la única parte Que no alcanzamos a ver en el video A la hora del armado Pero pues ya fue por tiempo ¿Verdad? Ahí está Tal cual está Así Así lo vamos a meter Muy bien Ahí ya va bajando Ahí ya va Ahí ya va quiere un poco más más o menos ya estando ahí vamos a tratar de hacer esto lo que hicimos fue hacer este movimiento y pues ahora si que tratar de que entre si vieron ahí casi entro entonces ya aquí como vieron como ya casi entro voy a levantar un poco la transmisión si ven ahí se abrió y voy a volver a hacer esto entonces ahí casi está voy a poner aquí un tornillo de los del motor hay unos motores que se batalla pues más verdad para que se entre entonces este pues al parecer está si está pues ahora si que se entrando verdad este se ve como muy corto entonces es posible que que vaya a ser este largo verdad entonces vamos a llegar primero a este que es el que se ve pues más abierto muy bien ahí así no quiero que se ira por completo para poder tratar de cerrar este de acá de arriba muy bien entonces hay que tratar de cerrarlo así ahora si para que cierre parejo verdad ahora si que alineé los dos de las esquinas ahora pues voy a cerrar este otro bueno pues se ve o se vio muy fácil verdad pues ahora si que entro a la primera hay motores de que pues no entran a la primera este el gato de la transmisión que le haya puesto ya lo voy a bajar por completo entonces yo lo voy a sacar bueno entonces si ven pues ya el motor está ahí sentado verdad ahora si que lo único es de que todavía lo tengo agarrado aquí pues con con la pluma verdad entonces lo primero que voy a hacer lo primero que me acuerdo fue que desarme el soporte este de aquí de atrás incluso aquí mero abajo va este otro entonces si ahorita ahí pues lo voy a apretar entonces pues aquí tengo el soporte trasero vamos a ponerlo entonces como ya saben este en una bolsa siempre trato de de lo que puedo verdad ahora si que así es pues bueno es la forma que lo hago para tratar de de que me queden las cosas el tornillo que quite pues donde mismo entonces pues vamos a ver entonces este entra aquí entonces uno va a entrar aquí en la en lo que es la transmisión y los otros dos más que aquí ocupo las dos manos ok al parecer ahí ya apunte uno me falta pues otro verdad si ahí están están los dos apuntados o los tres se podría decir vamos de una vez a apuntar su tornillo pasado bueno entonces tal cual está allí pues vamos a apretar los tres tornillos y este lo vamos a dejar así sin apretar así solamente vamos a apretar estos tres entonces ya ahorita solamente con la matraca pues una grande voy a chequear que estén bien apretados bueno entonces ahora vamos a poner el de aquí de enfrente voy a quitar el filtro para que no me estorbe entonces de aquí de enfrente pues es solamente este verdad tres tornillos supongo que deben de ser estos tres que volví a dejar en su lugar entonces los voy a quitar entonces vamos a quitar su tornillo pasado y pues vamos a empezar verdad a ponerlo este también va a ser de ahí este pequeño que es un 12 lo que voy a hacer voy a levantar un poco el motor para que me dé espacio para poder apretar el así que el soporte ahí ya ya le llegué uno entonces el 12 y vamos a llegarle otro 14 que es de ahí ok ahí están entonces pues sí hay que apretarlos estos sí hay que apretarlos bien muy bien entonces ya con esos dos que están bien apretados y ahora sí podemos bajar el gato un saludo un saludo un saludo entonces ahí ya le metimos su tornillo pasado y ahora si voy a bajar mi pluma por completo ya para que asiente allí pues ahora si que el motor entonces los dos tornillos estos tanto el de adelante como el de atrás los pasados no los vamos a apretar puesto que este lo tengo que volver a sacar para poner la polea de la bomba de agua entonces así ahorita por lo pronto los voy a dejar entonces ahorita lo que quiero es que el motor se sostenga pues ahora si que allí y pues ya prácticamente sacar su pluma ya para que no me esté aquí estorbando entonces ahora si que y pues así sería voy a sacar la pluma bueno pues la pluma ya se fue y ya pues ya no tenemos gatos ya no tenemos pues ahora si que nada ahí tengo el gato porque tengo levantado el carro y bueno pues entonces ya todo lo que sigue va a ser armar armar tal cual desarmamos pues así vamos a armar amigos entonces ya solo quería mostrar esta última parte de como montarlo verdad en el pues ahora si que en el carrito verdad entonces dijimos que es un Hyundai Atos es motor 1.0 y pues ahora si como les digo espero que todo esto les sirva verdad y pues que no los aburra verdad van a decir puros puros del Hyundai pero bueno pues ahí tratamos de de pues que les sirva verdad por si de repente dicen y como lo montó lo montó armado desarmado entonces yo lo monté en este caso tal cual desarmé todo por completo pues igual lo lo metí de la misma forma entonces por ahí tengo un video de como lo desarmé este una parte entonces pueden verlo y y pues este pues espero les sirva amigos entonces pues nos vemos vamos